¡Oma ya! ¡Gime, Gime, Gaby! ¡Como mi ritmo no hay dos! Como mi ritmo, como mi ritmo Como mi ritmo no hay dos Como mi ritmo no existen dos Como mi ritmo no hay dos Guaguanco Coromillane Como mi ritmo no hay dos Willy Villegas que sabe, sabe Como mi ritmo no hay dos Esta banda tiene sabor Como mi ritmo no hay dos Muchos a ojos, salsa y control Como mi ritmo no hay dos Que ya llegó, que ya llegó, que ya llegó Como mi ritmo no hay dos Entre amigos sabrosos Como mi ritmo no hay dos ¡Ay! 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 ¡Adiós! Ups! ¡Ay! 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 ¡Gracias!